O sea, ¿cómo fue ver a gran escala lo que a lo mejor algún día podrías estar haciendo tú? Pues muy bonito, sentí muy bonito por ella, la verdad. Siento que es una persona que ha trabajado para llegar a donde ha estado y que él fue bien. A lo mejor no como todos creíamos, pero pues ella sí se siente cómoda con su resultado. Lo que los demás digamos, creo que ella es muy puntual y aparte. Y más porque me siento como identificada porque a la gente nunca le vas a dar gusto con nada. Y más en este medio. La gente piensa que al que traer una corona tienes que ser perfecta. La gente nunca va a aceptar que te puedes equivocar y que sigues siendo un ser humano. Y además como adolescente, de hecho platicabas en una entrevista en la radio que había mucha demeritación por parte de la gente más viva, más tiempo vivido hacia los jóvenes. Sí, siento que al momento de que nos dicen que somos adolescentes, la gente como que dice, es un niño. No, 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 no dicen es un niño, dicen pinche chamaco mierda. Así de sencillo. ¿Tú qué vas a saber? Ajá, ¿tú qué vas a saber de rock chaco? No, sí, sí, o sea, no es como que sea así de despectivo. Es más, o sea. Sí, como que nos inmeritan mucho. Literalmente transmiten una sensación de incomodidad con tu existencia y es como que ¿qué te hice? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Vengo aquí a lo mismo que tú. Ajá, yo siento que muchas veces nos subestiman. Siento que esa es la palabra correcta, que nos subestiman. A ti, o sea, experiencias personales que has tenido en este aspecto. Me ha tocado acercarme para, muy pocas veces, acercarme por ayuda con personas que están en un rango alto desde política y cosas así. Que tienen poder económico. Que tienen poder, vaya, para apoyarme en algún proyecto, porque a mí me encanta hacer proyectos altruistas. Que al momento de que es como que, ok, ¿quién eres? ¿De quién eres? De quién eres, como cuando vas al rancho. Sí. No, o sea, con el simple hecho de ¿cuántos años tienes? Siempre te van a preguntar eso. Siempre que quieres ir a tocar una puerta, siempre la primera pregunta que te hacen es ¿cuántos años tienes? Y al momento de que te preguntan eso literal, hasta caras te hacen, no sé, como que ¿cuántos años tienes? Que estás viniendo a pedir ayuda. Ajá. Y es, o sea, sin cómodo mucho. ¿Qué tendría que importar? Ajá. O sea, no hay edad para ser una persona comprometida. Claro. O sea, mucho está el ejemplo de las morritas que venden las morritas. Las niñas estas que pintan en las películas que están vendiendo galletas para X o Y motivo. De hecho, unos primitos andaban vendiendo unos quesos para hacer un viaje de fútbol. O sea, no importa la edad si tienes un compromiso con el proyecto que tienes en mente. Exacto. A mí me ha tocado muchas veces que sí, o sea, que sí te juzgan por ser joven. Somos el futuro. O sea, literalmente somos que vamos a quitar la incomodidad a las personas cruzando dedos. O sea, pero o sea, ¿qué es lo más feo que te han hecho sentir? O sea, no sé si ha sido tan así directo, porque hay gente que literalmente no tiene filtros. Sí, hay gente que sí te dice las cosas como de que, ¿tú qué vas a saber? O sea, o ¿tú qué vas a aprender? O sea, sí, o sea, hay muchas personas y hasta en familia. Pasa que muchas veces te dicen, o sea, de que, ¿tú qué sabes? Sí, yo estoy más grande que tú. Y uno se queda así como de que, pues los años, o sea, los años te dan mucho conocimiento, pero si estás cerrado en tu burbujita, así tengas mil años, nunca vas a saber nada. Claro. O sea, así tengas mil años, si estás cerrado en una ideología, si creciste con una mentalidad muy cerrada, nunca vas a aprender. O sea, nunca vas a aprender, nunca vas a expandirte. En otro caso, si eres una persona joven, pero que está dispuesta a conocer todo lo que puedas y agarrar todas esas vivencias que puedas adquirir en unos años, te va a servir para toda la vida. O al menos así yo lo veo. Sí, y luego esa manera de ver el mundo se va permeando en el resto de tu vida. Y pues va, o sea, es una bola de nieve ahí. Yo me considero una persona que es muy abierta a aprender cosas y a conocer.